Bueno, lo primero que, cuando les dije que era conmocionante estar acá, digamos, cuando te cuenta que está en el Balseiro, en el INVAP, cuando te tira todo el decálogo de te sentís conmovido y abrumado y, digamos, te diría lo primero que tenés que saber es que yo tengo más que aprender de vos y en todo caso lo que puedo es dar definiciones de un sentido político, pero que el recurso intelectual y el camino a recorrer es más algo que, digamos, ustedes me tienen que enseñar a mí que yo a ustedes y de alguna manera lo que te puedo decir es intuitivamente y por convicción personal, por valores, tengo claro que este es un sistema a defender y a fortalecer, intuitivamente desde lo económico tengo claro que cuanto más privilegiemos el sistema de investigación y desarrollo, mejor nos va a ir como país, pero los pasitos me los van a ir marcando también ustedes porque en definitiva uno no es que sabe de todo, sino que tiene la obligación de escuchar a los que saben en cada área y me parece que, digamos, ustedes en esto tienen más para aportar y yo para aprender y marcar, en todo caso, un liderazgo que yo para, digamos, marcar el liderazgo desanclado de lo que ustedes tienen como proyecto. Sí me gustaría dejar claras dos cosas, una que tiene que ver con el proyecto 2023-2030, terminada la primaria, nosotros con Daniel y con Jimmy vamos a presentarle al Congreso el proyecto 2023-2030 para que la oposición defina si tiene una mirada de defensa del sistema de investigación y universitario. No vamos a esperar, no vamos a esperar a que digan una cosa en la campaña y después hagan otra, como ya vivieron los científicos del CONICET, sino que esta vez lo vamos a discutir antes, que sea un tema de debate en la campaña, no solamente el tema de, digamos, el programa 2023-2030, sino también el tema universidades, porque es central, porque una cosa es ir a la elección contándole a los chicos o a los profesores que la universidad va a ser paga o va a ser gratuita y otra es, digamos, andar diciendo frases con medias palabras y después, de un día para el otro, encontrarte con recortes. Ya vivió el sistema universitario argentino el recorte de un 13% de un día para el otro, de los mismos que ahora vuelven a plantear que el sistema de universidades argentinas es un gasto, con lo cual no es una novedad. En realidad es coherencia, es coherencia. Pero te diría, nosotros tenemos que tener dos objetivos que los podemos marcar antes de la elección para que la sociedad esté sensibilizada. La primera, entre el 14 de agosto y el 23 de octubre, presentar la ley que define el programa 2023-2030, con además los nuevos beneficios que planteamos en materia impositiva de bonos fiscales, de reconocimiento para todo lo que es investigación y desarrollo. Y en segundo lugar, y me parece también importante, el 15 de septiembre tenemos que mandar el presupuesto. Y ahí nosotros vamos a hablar de cuál va a ser el 2024 el sistema universitario y para el sistema de investigación científica y tecnológica y la oposición tendrá que hablar, porque vieron que a veces se discute que si el 1,85, que si el 2, que si es mucho, que si es poco. Yo les voy a contar algo, en octubre del año pasado nosotros mandamos el presupuesto y lo mandamos con una separata que tenía todos los beneficios tributarios y presupuestarios del sistema empresario argentino, casi 4.6 del PBI. Vieron que se habla tanto del tema del déficit y cuánto se gasta en una cosa, en la otra. Yo les cuento que, digamos, uno de los esfuerzos más importantes que hace el Estado argentino con alícuotas quebradas, con sistemas diferenciales de aportes y contribuciones, con sistemas de no percepción de impuestos, con sistemas de deflacción de los impuestos de acuerdo a el periodo en el que pagan, el Estado argentino en el sistema económico, empresario argentino pone 4.6 del PBI. Y entonces mandamos la separata y le dijimos al Congreso, miren, nosotros queremos ir trabajando un programa de equilibrio en materia de ingreso y gasto. Acá hay 4.6 del PBI que no ingresan a los recursos del Estado porque son sistemas de beneficios y premios a distintos sectores económicos y distintas empresas. Y entonces les proponemos discutir juntos cómo reforzamos los recursos del sector público, cómo equilibramos las cuentas sobre la base de ver quién merece y quién no merece. Porque por ahí suena absurdo, ¿no?, que el director de un banco pueda estar eximido del pago de impuestos a las ganancias y un trabajador pague todos los meses impuestos a las ganancias. Mandamos la separata, obviamente no la quisieron discutir, la elogiaron, dijeron que era valiente y qué sé yo, pero quedó ahí en un rincón, vamos a volver a mandarla separata porque eso también define qué proyecto de país queremos, define cuáles son los sectores que vamos a promover, fortalecer y cuáles no. Cuáles de alguna manera ya tuvieron suficientes beneficios del Estado y a veces vieron que hay sectores que les queda, ¿no?, que es como que les queda, porque si no, se confunde todo. Yo el otro día, cuando vino el conflicto de los colectivos del transporte público, escuchaba que decían, el problema son los subsidios que el gobierno da indiscriminadamente, no, indiscriminadamente no, son un grupo de empresas, había algunas que no le pagaban la plata que el Estado le había depositado a los trabajadores y los forzaba a ir a la medida de fuerza y mientras retenía la plata, además la timbiaba, ¿no?, pero eso cuento aparte. Y entonces se discutía sobre si las empresas, sobre si el subsidio sí, el subsidio no, yo obviamente creo que el subsidio en algún momento lo tenemos que poner en la sube para que cada estudiante sepa cuánta plata le pone el Estado, para que cada trabajador sepa cuánta plata le pone el Estado, tenemos que ir a la sube nominada con la plata del trabajador en su cuenta. Pero la discusión es otra, porque es lo que no se dice en el marco del proyecto de país que tienen unos y que tenemos otros. ¿Cuánto vale el boleto de colectivos sin subsidio? Ocho veces más. 80 de cada 100 pesos o 85, dependiendo en qué región del país, de cada 100 pesos los paga el Estado. ¿Cómo sería la realidad de un estudiante universitario sin la sube? Entonces, el tema de incluir o no incluir tiene que ver precisamente con el tratar de generar mecanismos que definan que el Estado protege. La discusión de fondo es si hay un Estado que regula relaciones sociales, que equilibra fuerzas para que no sea la ley de la selva en la que el más fuerte se come al más débil, o si hay un Estado retirado y entonces vivimos en una sociedad que es la ley de la selva. Porque todos los que estamos acá y los que por ahí tienen más años que yo, mucho más y con mucho más, digamos, galones y mucho haber puesto el cuerpo, creemos en la libertad. Pero en nombre de la libertad, lo que quieren es jubilados que paguen la luz, cuatro veces lo que la pagan, trabajadores que paguen el colectivo, ocho veces lo que lo pagan, empresas que paguen el gas, cinco veces lo que la pagan y pierdan competitividad y además un sistema universitario al que puedan ir los que pueden pagar. Ese país yo no quiero, ni para mis hijos, ni para mis nietos, ni creo que ninguno de los que está acá tampoco lo quiera. Lo que creo que es importante, porque a veces nos quedamos trabados en... Lo que creo que es importante es que lo podamos contar. Porque nos quedamos trabados en la discusión dialéctica, vieron que es buenos o malos, es, digamos, en la idea de la división simple nos embrollan en la discusión y nos perdemos la oportunidad de explicar estas cosas. Y cuando nos perdemos la oportunidad de explicar estas cosas, a la gente lo que le queda es el título corto y fácil. Y si no nos tomamos el tiempo a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros, de explicarles de verdad qué defendemos, qué país queremos, qué es lo que está en juego el 13 de agosto y en octubre y tal vez en noviembre, de alguna manera lo que termina pasando es que nos quedamos en la batalla de las frases cortas, simples, que son las que terminan confundiendo a la gente. Por eso es clave que todos aquellos, sin importar a quién le toca, a veces le toca a uno, a veces le toca a otro, todos aquellos que de alguna manera creemos que Argentina puede ser un país de desarrollo con inclusión y creemos en determinados valores, lo que tenemos que hacer es tomarnos el tiempo a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestros vecinos, de contarles, de decirles qué se juega en los próximos meses. Porque cada vez que entramos en periodos de retroceso y de pérdida de derecho y de caída de la inversión, perdemos una generación. Y esas pérdidas nos terminan generando un aumento de los niveles de pobreza. Porque en definitiva cuando el sistema expulsa va dejando afuera cada vez a más gente. Y creo que es clave que entendamos que además de la cuestión macroeconómica y de la matriz de distribución, lo que de alguna manera nos mueve a invitar a la gente a defender a la patria es defender una patria inclusiva y una patria con determinados valores. Y ese tiene que ser nuestro mensaje. Y ese tiene que ser, digamos, tal vez nuestro esfuerzo más grande en las próximas cuatro semanas y en los próximos tres meses. Gracias.